Y si no había eso, había el tipo de calefacción clásico de líquido a través de radiadores, de agua, algo así. Pero no se cerraban las escuelas por el frío. Esto me pasó y ahora la cierran en el 2022. Guillermina Tiramonti, ¿por qué pasa esto? ¿Pasa esto? Porque tuvimos la oportunidad de poner todas las escuelas en buenas condiciones para recibir a los chicos y no lo hicimos. Porque la escuela no es una prioridad en la Argentina. Porque yo voy a contradecirte porque cuando yo fui a la escuela, en mi escuela no había calefacción. Y tampoco se cerraba la escuela porque la idea de cerrar la escuela no existía. Pero hoy tenemos un nivel de confort que obliga a estar en espacios calefaccionados a los chicos. Y no es que el gasto de calefaccionar las escuelas esté fuera de las posibilidades de las distintas jurisdicciones. Entonces no hay calefacción porque nadie se ocupó de que así fuera. Ahora conocemos, perdóname, te quiero decir esto, porque hay distritos de Conurbano Bonaerense que han salido a comprar calefacción para no cerrar las escuelas. Y hay otro distrito que desvían dinero a cooperativas para determinados servicios o investigados en la justicia, como pasa en Quilmes, que no derivan esos fondos y en definitiva las escuelas están cerradas. Esto es lo ilógico de este tema. El cierre de las escuelas es absolutamente ilógico. Es como una solución que hemos adoptado desde el momento de la cuarentena. Bueno, se cierran las escuelas. Esto por un lado. Pero por otro lado es increíble que los municipios, en una cooperación de las provincias y los municipios, no se haya podido calefaccionar las escuelas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene además los consejos escolares que se ocupan de estas cosas. Y por lo tanto aquí ha pasado algo por lo cual el dinero no llegó para, bueno, para calefaccionar las escuelas. Ahora, recién decías que la educación no es una prioridad en la Argentina. ¿Por qué y qué nos demuestra que no es una prioridad? Bueno, una es esto, ¿no? Otro es el hecho de que hayamos estado todo el tiempo que estuvimos con las escuelas cerradas, que algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires u otras pudieron adelantar la llegada de los chicos a la escuela, pero que en general la cerramos durante un año y medio como, bueno, sin tener muy en claro o sin preocuparnos demasiado por las consecuencias. Las consecuencias han sido muy malas en muchas dimensiones, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo emocional para los chicos. Ahora, permítime que veamos un comunicado de su tema que justamente dice que si hace menos de 10 grados hay que cerrar las escuelas. Y esto es lo que hacen los gremios que evidentemente no colaboran y dicen, ante las bajas temperaturas recordamos que la resolución 245 de marzo del 2022 establece las medidas preventivas y pautas de actuación obligatoria, señalando que los servicios educativos deben garantizarse, bueno, la ventilación y el funcionamiento del sistema calefacción. Escuelas dignas. Ahora, los perjudicados son los chicos, porque el gobernador Kicillof dijo que van a solucionar el problema y un consejero escolar dijo que los chicos son como estufas vivientes que si se reúnen, si están juntitos pueden irradiar calor, ¿no? Se acurrucan. Sí, este, bueno, sobre eso no hago comentario porque no me dice comentario, ¿no? No tiene remate la trágica comedia de la expresión de este hombre, sí. ¿Cuál es el comentario? No existe comentario. Ahora, la provincia de Buenos Aires, ya dije, ¿no? Tiene los consejos, estuvo casi dos años sin clase, tuvo tiempo para mejorar la infraestructura de las escuelas, pero debemos decir que en la provincia de Buenos Aires, durante 40 años, esto no ha sido una prioridad ni ha sido importante. Los argentinos, en un momento determinado, decidimos que los chicos más pobres iban a ir a la escuela pública y que corrieran la suerte de la escuela pública, la suerte del Estado, digamos, y los chicos de las clases medias iban a las escuelas primarias, y hay calefacción, por supuesto. Y entonces nos desentendimos del problema de la educación. Me parece que la pandemia empezó a generar una alarma en toda la población respecto de la educación de nuestros chicos. Y yo espero, entonces, que esa alarma le dé voz a mucha gente para reclamar, para que los funcionarios se hagan cargo de la educación. Recién hablabas, por ejemplo, de los problemas cognitivos que ha dejado la pandemia, y esta semana, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se conocieron algunos datos que indican que, por ejemplo, en lengua y matemática los números son desastrosos. ¿Cómo se vuelve de eso? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar volver a no sé a qué punto? Porque antes tampoco estaba mucho mejor, pero retomar algo. Bueno, primero, la tendencia que se ve en la ciudad de Buenos Aires es una tendencia previa a la pandemia. La pandemia empeoró, pero no es que antes estábamos bien y vino la cárcel, ¿no? La tendencia viene en caída desde los años 90. Y en el 2000, después de la crisis, la cosa vino mucho peor. Lo peor, y la ciudad no es una muestra de lo que va a pasar en el resto del país. La ciudad va a estar mejor que el resto del país. Seguramente las otras jurisdicciones que tienen una población, un porcentaje de la población menos educada, van a tener resultados peores. Guillermina, la ciudad por lo menos paga el costo político. La RETA y la ministra Cunha salieron a decir los déficits dentro de su propio distrito. Pero en la provincia de Buenos Aires o no hay estudio de esta naturaleza sobre la baja calidad en la recepción de los chicos a nivel de la lengua, a nivel de matemática, y en el resto del país ni hablar, es decir, se oculta el problema, lo cual es aún más grave, ¿no? Pensando en el futuro inmediato. Bueno, la evaluación es para todo el país. La ciudad procesó los números y los dio a conocer. Y esperemos que en poco tiempo aparezcan de toda la jurisdicción. Es cierto que seguramente va a haber estrategias de justificación, por lo menos, ¿no? Una de las estrategias de justificación es que es culpa de la pandemia, ¿no? Y vos vas a ver los datos del 19, antes de la pandemia, resulta que también había un porcentaje alto de los chicos que tenían muy malos resultados en matemática, en lengua, en ciencia. Y sobre eso hay que tomar decisiones muy importantes. ¿Y por qué no se toman, Guillermina? Porque a nadie le importa la educación, porque no pagan un costo político a nuestros dirigentes y entonces se olvidan del futuro, porque están pensando en su propio poder inmediato y en sus negocios y en lo que sabemos nos hace tanto mal. Por un lado, el futuro. Los argentinos tenemos cierta dificultad para mirar el futuro, ¿no? Estamos siempre discutiendo el pasado, pero el futuro miramos por otro lado. Por un lado, no pensamos, me parece, no evaluamos que el futuro de la Argentina depende en gran medida de lo que hagamos con la educación. En segundo lugar, sí, es cierto, el tema que planteé anteriormente de la división entre públicos y privados y eso es que, bueno, la gente que tiene peso o que tiene voz en el espacio público, bueno, no protesta por la educación. De manera tal que, como me dijo un político, mirá, la educación no trae ningún voto. Me parece que eso está cambiando. Y entonces, durante 40 años desde la democracia, ha habido un acuerdo entre funcionarios de todo tipo, funcionarios y sindicalistas en los cuales ambos negocian sus propios intereses. Uno compra PASH, no conflicto, y el otro compra beneficios corporativos. Porque no es que tenemos, tenemos gremios muy fuertes, pero no tenemos buenos sueldos docentes. No, para nada. No tenemos ni buena educación, ni buenos sueldos docentes. Entonces, allí sucede una negociación que ha hecho que, bueno, la escuela venga cayendo y los intereses de los chicos no están representados. Claro, y con poca formación para los docentes y sueldos bajos, obviamente no estamos haciendo nada para colaborar. Me imagino que eso también afecta mucho la calidad educativa. Gente que trabaja sin ganas. O con muchos trabajos al mismo tiempo, que eso también es complicado, porque no les alcanza con un solo sueldo. Por ejemplo, esto que a veces dicen los funcionarios, dicen, bueno, pero tienen dos turnos de clase y entonces suman este sueldo. Sí, pero hay que estar ocho horas con cosas delante, ¿no? O un docente de secundaria, yo he sido muchos años docente de secundaria, que estás 10 horas del día frente a alumnos. Y eso todos los días. La verdad que la calidad, bueno, es difícil mantener la calidad. Ahora, se están tomando algunas medidas, porque Acuña dice que en la ciudad agregan horas de clases, tanto para este año como para el año que viene. Dicen que sortean el problema gremial porque le van a pagar, por supuesto, a los docentes. Yo no sé si esas medidas son también para todo el país. No. Hay una recomendación del gobierno nacional de agregar una hora más de clase en todo el país y de aportar financiamiento para esa hora más de clase. Cada una de las jurisdicciones tendrá que organizar el sistema para poder incorporar una hora más de clase, porque implica un cambio en la organización. Ahora, con respecto a una hora más de clase, agregar una hora no necesariamente mejora el rendimiento de los chicos. Si vos pensás que un chico está 6 años, 5 o 6 años, o 7, perdón, 6 o 7 años en la escuela primaria y termina sin saber leer, no es tiempo lo que faltó. Claro. Es otra cosa. Es calidad o de la enseñanza, es seguimiento de los aprendizajes. Clarísimo, clarísimo. Púsqueda de otras metodologías. Entonces, fantástico si hay una hora más de clase. Si hacemos un programa para que la escuela retome la eficiencia. Sí, sí, sí. El protagonismo, ¿no? Que lo fue perdiendo en el rol social, que desplazó en su momento lo educativo y ahora también lo perdió en el rol educativo. Guillermina, pero por eso hablamos con vos, ¿no? Todo el tiempo para que nos ayudes a entender si tenemos futuro o estamos destinados al abismo. Gracias por hablar con nosotros. Gracias.